Se acabó la fase de grupos del Mundial de Rusia y empiezan los octavos de final, donde cualquier error se paga caro. La eliminatorias por el título se inician con uno de los partidos más esperados, Francia, Argentina. Messi será el gran argumento del albiceleste contra el favoritismo de los galos mientras que Uruguay y Portugal disputarán un duelo, a priori, más igualado. Hasta la fecha, el conjunto entrenado por Jorge Sampaoli ha dejado muchas dudas por el camino y sobre todo muchas críticas a pesar de la euforia desatada con el gol de Marcos Rojo en los últimos minutos del partido contra Nigeria, que supuso el pase de los sudamericanos. Con Messi como estaldarte, deberán demostrar mucho más para hacer frente a un equipo francés que cuenta en sus filas con grandes jugadores como Griezmann, Mbappé o Pogba. Con Messi como estaldarte, Argentina deberá demostrar mucho más para hacer frente a Francia. Los de Deschamps tampoco llegan al partido contra argentino habiendo exhibido su mejor rendimiento tras jugar por debajo de las expectativas ante Australia, Perú y Dinamarca. Sí, en cambio, que llega con mejores sensaciones Uruguay para su duelo por un puesto de cuartos de final ante Portugal. Los charruas han hecho una fase de grupos perfecta con tres victorias y sin haber encajado un gol. Sin embargo, en su camino hasta octavos apenas se han enfrentado a niveles de gran entidad, como Egipto y Arabia Saudí. En el bando luso, Cristiano Ronaldo volverá a ser la gran esperanza de un equipo que no ha demostrado un gran juego y que sufrió con Irán hasta el último minuto para sellar la clasificación. Francia, Argentina Uruguay, Portugal consulta todo el calendario del Mundial 2018.